Saúl, has tenido una preparación diferente, porque ahora vas a subir al ring con un peso en el que nunca has estado sobre el cuadrilátero. Y parece, nos comentaba tu hermano Ricardo, que para ti no sería tan difícil. Sin embargo, no sé cómo has visto también a tu rival, que ha estado adelgazando mucho en los últimos días. ¿Cómo ves tu preparación en función a eso del peso y la de Julio César Chávez Jr.? Mira, yo me preocupo siempre por mí, por hacer las cosas bien, llegar en buena forma. Obviamente, aunque tenga que subir, entre comillas, de peso, pues tengo que bajar, no tengo que estar cuidándome la dieta y todo, entonces bajé kilos. Pero gracias a Dios andamos bien y pues vamos a ver el día de la pelea cómo me siento. Yo hice un gran campamento, hice lo que tenía que hacer para sentirme bien el día de la pelea. Saúl, con lo sucedido el sábado pasado entre Ramón Inocente Álvarez, tu hermano, y Omar Chávez, se calienta mucho más la rivalidad, ¿qué tanto te afecta lo que pasó? No, no me afecta. Obviamente, pues es mi familia, no es mi hermano, queríamos que ganara. Perdió, desgraciadamente, así es el boxeo, se gana, se pierde y no hay más que para adelante, pero no influye nada en mi pelea. Yo, es totalmente diferente, obviamente, pues quería que ganara, es una pelea más para mi hermano. Desgraciadamente la perdió, pero así es el boxeo, pero no me influye nada en mi pelea, es totalmente diferente. Gracias.